Yo me toco, para explicaros sobre el edificio. Les decía a ustedes que esta parte donde estamos se pensó desde un principio para oficina. O sea, aquí se pensó que estuviera particularmente la dirección de equipamiento y visado tecnológico de la dirección de bibliotecas. O sea, se continuaría con las oficinas de la biblioteca de México, y aquí se vendría esa dirección porque esto se considera desde un principio como un proyecto tecnológico que sería ejemplo para el resto del país, o sea, para tecnologización de las bibliotecas públicas. Me quito computadoras e internet. ¿Sí? Entonces vamos a pasar para que vean acá. No sé si ya escucharon ustedes de los armes colgantes de Babilonia. ¿Qué es esta escantería colgante? ¿Sí? Es parte del concepto. Se inició este edificio luego de un concurso internacional en el que participaron 535 contendientes y ganó un periodista de un mexicano, de un equipo mexicano de regreso calache. Y dice que él concibió la escantería que van a ver acá, de cuenta del derecho. ¡Ay, no, qué bonito! Toda la escantería cuelga del techo. ¡Qué bonita! Sí, es original. Sí, entonces, además, se buscó que como este edificio se encuentra junto al antiguo terminal de trenes, fuera seis vagones de trenes. Por eso vamos a ver que tiene 250 metros de largo, toda la biblioteca. Es impresionante, ¿eh? ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, se consiguió que tuviera varios servicios. La parte que está ahí en el que era el auditorio, que es uno que es el que más sufrió por el problema del agua, que les comenté. Están todavía arreglándolo. Tiene varios espacios, aquellos espacios para cursos, talleres, que son salabititos, que también están en las paredes. ¿Sí? Se pensó que tuviera varios servicios, pues, en lo que acá atrás tuviera espacios para exposiciones, que se usaran los espacios laterales. Porque el piso en el que estamos ahorita se concibió originalmente para hacerles culturales. La biblioteca empieza en el piso siguiente. O sea, este sería para hacerles culturales. Sí, sí, también, también. Sí, la madera también que se usó aquí tiene relación con estos travesaños que se usan con las vías. Sí, las traviesas. Ajá, exacto. Así es, de hecho, el proyecto que ganó se inspiró mucho en los trenes, ¿sí? Y en la estación de trenes, ¿sí? Y por esa razón, como ahorita vamos a ver si lo recordamos, son esos tres vagones. De hecho, se habla de tres cuerpos de edificios. El cuerpo A, el cuerpo B y el cuerpo C. Estamos en la parte final. O sea, la entrada está para allá, la calle donde entramos está para allá. Recuerda que por abajo recorrí un cajito de desacendimiento hacia el fondo. Estamos en la parte final. El edificio que ven hacia allá atrás, o sea, que está separado, es un jardín botánico. O sea, la biblioteca también tendría un jardín botánico que se encuentra ahí. Y hay jardines también a los lados, sobre todo una idea muy novedosa que ahora vamos a ver, que son unos paraguas que arriba tienen el jardín. Y que la idea era que la lluvia quedara concentrada y sirviera para alimentar esos jardines. ¿Sí? Entonces, si quieres, vamos a recorrírmelo primero abajo y ahorita subimos. ¿Están los números de la cantificación? Sí. Los números que ven ustedes, la cantarías de la cantificación de Iwi. Ya se alteró un poco porque lo que ocurrió es que en el proyecto original no se consideró que particularmente dos grandes grupos de la cantificación de Iwi pues crecerían más de lo que se había previsto, que son el 300 y el 900. O sea, la historia de México en el 900 creció muchísimo más de lo que prevían al principio y tuvieron que ubicarla en otra parte o sea que la numeración ya no corresponde tanto a lo que está en la escantería ya 300 ciencias sociales también no consideraron que crecía tanto y creció demoniaramente y también tuvieron que ubicarla ¿de qué? es que yo había expresado que sería la clasificación es que no sería claro se había pensado también que los pasillos que ustedes ven hubo que cambiarlo pues porque las mujeres de falta no iban a poder estar aquí si antes de los pasillos claro, claro no, sí, después los pusieron biselados sí, 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 claro porque hay que dejarla no, sí, claro sí, exacto o sea, para primero pero si realmente iba a estar todos sus aparentes si de eso iba a tener más visibilidad que no me daba hacia arriba pero este pero sí o esa procedencia de que no pude pues varios problemas que se encontraba esta que tiene más fuerte que es el problema del agua No fue el único problema. Vamos a encontrar algunos pisos rotos. Lo que ocurrió es que cuando se inaugura en mayo de 2006, para la inauguración, las 30 empresas que estaban trabajando aquí, como locas, trabajaban chocando unas con otras, y lo que uno hacía, los rompía a otra. Entonces, por esa razón, para llegar a la inauguración, tuvimos el problema de que hubo esta situación de choque, entre las empresas. Después de que se cierra en marzo, bueno, ya decía antes, había comenzado una serie de juicios contra empresas que no habían terminado las obras que se les habían pedido. También ha habido observaciones para gente del Instituto de la Infraestructura Educativa, que estuvo a que está a cargo del proyecto, pues porque aceptó cosas que no deberían haber aceptado, y bueno, poco a poco se han ido a arreglar los problemas. El problema mayor que tenemos es que si en nuestro gobierno, hasta que se acaben los juicios, o se acaben las observaciones, es cuando uno puede mover lo que está roto, mientras uno puede moverlo, puede pasar meses, ¿no? Sí. Pero aquí tenemos un elevador, se pensó en dos elevadores. Es un poco complicado conseguir los elevadores, el arquitecto, el grupo de arquitectos que ganó el concurso, porque de abajo, de estacionamiento, solo hay elevador hasta el siguiente nivel, hasta el primer piso, aquí estamos en planta baja, y luego tiene que salir alguien y subirse los elevadores laterales. O sea, este elevador central, que son dos, nada más al color de tres niveles, de estacionamiento, planta baja y primer piso, y luego hay que cambiar. Entonces, ha habido observaciones sobre que eso no funciona para gente que anda en silla de ruedas, o que se mueve con muletas, que es muy complicado. Entonces, pero bueno, así se consiguió, este fue el proyecto que quedó. En los espacios de actividades, estos son espacios de maniobra, ahí están los alicarios, que ahora cuando nos alicaron las compañías, que parece que es común un funcionario de la palabra, que es un guadalopo. O sea, guadalopo para la gente que trae cosas, pero ya se pensó que va a ser muy complicado, que se maneje, que el concepto al final, también se quiere cambiar, que no funciona. Más, porque aquí junto, van a abrir la antigua estación de trenes, van a abrir un trambilla interno. O sea, se van a ocupar las vías que salían de la ciudad de México, de la estación central de trenes, para hacer un trambilla que va al estado de México. Entonces, se piensa que cuando lo inauguren, que lo digo de fina web, no va a ser el tren, pero no se ha inaugurado. Cuando se inaugure, esto se va a llenar de gente, y sobre todo de gente con maletas, que va a querer dejarse en algún lado. Entonces, por esa razón, tampoco vamos a abrir el guarda web. ¿Sí? O vamos a probar. Bueno, este es un monumento, este que está acá colgando, que también ha habido mil observaciones sobre él. Sí, pero la película. Se llama la ballena. Está hecha con huesos originales de ballena, pintados. Bueno, es que se encontraron en el norte del país. O sea, estos son huesos de velas. ¿Sí? ¿Y es una ballena? Es un vecino de la mano del norte del país. ¿Sí? Las ballenas, por supuesto, y la coloración, esa es la de la fiscar. Y se compró aquí para ponerla como objeto de arte. ¿Sí? Y esto que tenemos aquí, que les digo, se acuerdan que es abrir jardines. Ah, luego, ¿cómo? O sea, arriba están los jardines, son los receptores de agua. Sí, sí, sí. Exacto, es como una copa. Exactamente. ¿Sí? Aquí lo estamos, el mercado que les comentaba, se encuentra en este lado de la calle de Allende. Como ves, hay salidas, o sea, entradas, que están pensadas para que la gente de aquel lado pueda llegar también y tenga acceso para ir a la biblioteca. Cuando se abre la biblioteca, también estas puertas se van a rever. La puesta principal que está ahí, que es la avenida, y estas puertas que van a la calle de Allende, que es donde ahorita se encuentran el mercado y los jóvenes. ¿Sí? ¿Qué interesante? Entonces, les digo, esto que estamos recorriendo son 250 metros, sin considerar lo demás que hay que agregar, que es lo del auditorio, y la parte de atrás del otro edificio, que es la de Jardín Botánico. Bueno, esta parte, la que vamos a mirar, la que avancemos en el chocobreo, pero de acuerdo, esa parte se convirtió también para otro tipo de exposiciones. Entonces, esto es, la idea es que la gente que llegara del metro, porque el metro está cruzando la gente en este grado, la gente que llegara se encontrara en el que llegara a una exposición, y que en este espacio de abajo hubiera una exposición. En este espacio de abajo, la mucha parte es lo que se ha de tener en este grado durante los trabajadores. Hay unos salones, que son un metro de calor, ¿sí? Entonces, aquí abajo se considera, desde un principio, que hubiera que haya otro salón, que hubiera salones de música, salones de idiomas, salones de tecnología, la biblioteca infantil, cuartos de exposiciones, y una exposición permanente del libro, de historia del libro. ¿Sí? Es lo que se pensó desde el principio. ¿Sí? Ya casi vamos a llegar a la entrada. ¿Sí? Y ahorita vamos a seguir para que vean la parte de la gente, ¿cómo está? La inauguración que se comentaba ahorita que veíamos en el auto, se llevó a cabo acá, dice planada. Pusieron un estalimado, y arriba pusieron solamente sillas, no pusieron ninguna mesa, mucho menos, solo sillas, que vinieron sentados los funcionarios, y el suelo se pusieron sillas para todos los reporteros. ¿Sí? Entonces, aquí estaban un estalimado, ¿sí? Aquí estaban las sillas, arriba, y aquí estaban todos los invitados y los reporteros. Bueno, el fotógrafo se ubicó allá, allá arriba. Ahí, aquella esquina. Allá arriba, no, arriba, exactamente allá arriba, en el primer piso. Sí. Ahí se ubicó el reporteo, y toma la foto, pero agarró todo, o sea, una cantidad de todo. Entonces se ve esto como una cosa, para un despliegue, a un parador. Es espectacular, es una cosa. Me alegro de que haya imaginado, ¿verdad? Es espectacular. Ahí se ve todo, 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 se ve todo. Es espectacular, es una emoción panóptica. Pues tiene esa impresión que da, ¿eh? Sí. Esa fotografía convenció a todos de que se hicieron un poquito para atrás. Ahí está la librería, es el ejercicio que viene junto. La librería, después de esa inundación que decide que funciona, como dije, acabó bajo el agua. Ya la arreglaron toda, ya se hizo el drenaje, y ya inauguraron, inclusive la única parte que se inauguraba de aquí. Y ya está abierta. Ahora sigue, el acuerdo que hizo el Instituto de Infraestructura Educativa con Conaculta, es que va a ir entregando por partes la biblioteca. Es el acuerdo que se hizo ahora. Y bueno, es el compromiso de que a más tardar, el 30 de junio, tiene que inaugurarse esto, si nos ceñimos a lo que dijo el presidente del Conaculta. Pero eso depende más de ese Instituto de Infraestructura Educativa, que no ha entregado todavía el Conaculta en el edificio, ¿no? ¿El penalizar en Naciones se ha hecho...? Trabajo de drenaje, sobre todo. ¿El drenaje, sobre todo, no? Sí, hubo que hacer drenaje y nivelación. Sí, particularmente, la estructura está bien, no se afectó la estructura, pero se hubo que nivelar algunas cosas porque hubo hundimiento de tierra. Entonces, lo que ha de estar trabajando más ahora es con la parte de arriba. O sea, arriba, como decía Sergio, hay goteras, ¿sí? Pero también en las partes laterales, que ahorita vamos a ver, caían cascadas de agua, sobre todo en las entradas, y el agua venía hacia adentro y caía aquí. Entonces, hay una cascada del techo hacia ese descanso y luego hacia adentro entraba el agua. O sea, aquí se han pensado poner computadoras, y las pasaban por abajo las computadoras, enchufadas en toda la condición eléctrica, y caía la cascada aquí adentro. O pasaban entre las pantalones de libros, como las que ven allá. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ahí en medio pasaba el agua y caía. ¿Cuántos libros hay en el de los extraterrestres? No, libros no fue tan afectado, ¿eh? Porque todavía, en ese nivel, no había mucho material puesto en ese momento, todavía. Ahorita, con los movimientos que se han hecho, sí vemos más material que el que había entonces.